Se escapó, Maximum Security, el pupilo de Jason Cervi con el panameño Luis Álvarez y mantiene su invicto. Wiener que está desplazando, se viene Rauster a la punta, insiste que hay Wiener por dentro, aquí está la raya, ganó Rauster en Santa Anita Dermi. En la recta final domina Tauzar, pero Witt Hatch corre mucho por el centro de la pista. Amigos, tenemos nada más y nada menos que al campeón del Champions League, al puertorriqueño y a todos. Este mismo tiro de 1.200 metros y pudiera salir ganando. Otra vez a tres cuerpos, Mix Media ha pasado el segundo, pero no hay nada que hacer. Muy buenos días a toda la afición de YPICA TV y bienvenidos a otra transmisión en vivo desde Goldstream Park con la jornada de cierre del Champions League 2019-2020. Igualmente tendremos Golden Gate Fields a media tarde con nuestro compañero Pedro Caselli y Claudio Espadaro. Y bueno, en esta jornada de Goldstream Park, que son de 10 carreras, tendremos la disputa final de los jinetes. En este caso es Luis Sáez tratando de remontar una cuesta muy alta que viene intentando desde el miércoles pasado. Está a cuatro victorias de Irad Ortiz Jr., 115 victorias para Irad, Luis Sáez suma 111 y tratará el astro panameño de empatar al Boricua, al campeón de Puerto Rico. Así que esto es un final dramático en la jornada de hoy aquí en Goldstream. Y vamos a ver entonces en pantalla lo que fue la mejor carrera de la jornada, la más clasificada, clasificatoria para Kentucky Derby, el Florida Derby. Vamos a ver si ya podemos colocar las imágenes para compartirlas a todos ustedes en cuanto nuestro director lo disponga. En parecer Florida Derby 2020, domina Tisdelao, saca ventaja de un cuerpo, Chivarri está en el segundo lugar, en el tercero de Indien, al cuarto atropella a Goberno Morrie, domina Tisdelao, insiste nuevamente por dentro Chivarri, pero se escapa el 7, el de Barca y tal con Morrie Franco, les gana el Florida Derby, gana Tisdelao, segundo Chivarri, tercero de Indien, cuarto para Goberno Morrie, y qué clase de demostración, un minuto cincuenta para el ejemplar Tisdelao. Así es, Tisdelao ganó en gran forma el Florida Derby, el Curling Florida Derby presentado por Hill and Dane Farms, en una demostración excelente, Manny Franco lo condujo de manera impecable, jinete boricua excelente, su campaña la desarrolla en los hipólogos de Nueva York, pero vino a montar nuevamente a Tisdelao, como lo hizo en el Hollywood, y este campeón de Barclay Tag respondió al hijo de Constitution, dejando a Chivarri, que hizo una carrera admirable con Emisael Jaramillo para lograr el segundo lugar, y con una posibilidad real de entrar al Kentucky Derby, y el caballo este Indian llegó en el tercer lugar, con una excelente también conducción de Florian Geru, yo pienso que estos tres ejemplares tienen buen chance de estar en el Kentucky Derby en el mes de septiembre, si se mantienen sanos por supuesto. Vamos a ver los tickets de Ipica TV para el Pick 6 de esta jornada en Goldstream Park, no hay pago obligatorio, se va a acumular la jugada si no hay ticket único hoy para el próximo jueves, el próximo jueves habrá acción aquí en Goldstream Park y se acumularán los jugadores en el Rainbow Pick 6, 54 dólares el ticket del Early Pick 5, y la base de Ipica TV será Center Isle, Center Isle el número 7 en la cuarta carrera, ahí está el ticket del Pick 6 de Claudia Espadaro, y Claudia tiene una base en la séptima carrera, gracias a nuestro director, el ejemplar Blazing Desire, contra el Gafalión en la séptima luna, vamos a ver el ticket de Pedro Cacela, un ticket por 150 dólares y en la octava el 3, Fairway Kitten, Fairway Kitten también contra el Gafalión, es la base de Pedro en el Pick 6, y vamos a ver un ticket de este servidor, un ticket por 76 con 80, la secuencia está bien complicada esta tarde, Angelia, el 8, Angelia es la base de este servidor para el Pick 6, muy complicado y ven que tenemos diferentes fijas, diferentes bases los miembros del equipo de Ipica TV, vamos con el pronóstico, quinta carrera en Goldstream Park en una milla sobre la grama, una carrera de apertura bien complicada, nos agrada el ejemplar Big Counter, la de Todd Pletcher, un ejemplar que la bajan de nivel, un ejemplar que viene corriendo bien ante superiores, pensamos que en este grupo tiene primerísimo chance, parte por dentro y es rápida, debería con Luis Sáenz tratar de obtener la victoria, el número 3, el ejemplar 3, la brasileña, un ejemplar que es algo irregular, pero cuando está llevando en forma y viene de correr muy bien cuando reapareció, va a rematar con mucha fuerza y pudiera tratar de sorprender a Big Counter, el número 9 en tercer término, el ejemplar I am Magical, la de Patrick Biancon con Luca Panicci que ya también está en acción, nuevamente el jinete italiano, recuperado su fractura de clavícula, y en su penúltimo este ejemplar logró un excelente tercero, muchísimo chance, y los que pueden agregar uno más coloquen a Body's Memory con Paco López, la de Safi Joseph Jr., un ejemplar que en esta distancia lo va a hacer mejor, ella es a Lemon Drop Kit y aunque sube de nivel, Safi Joseph es muy efectivo, 1, 3, 9 y 6 en la quinta, vamos a la sexta, inicio del A-Pic 5, vamos a ver el ticket de I-Pica TV, vamos a verlo en segundos en pantalla, un ticket por 75 dólares y en la octava Fairway Kitten, va a ser la base de Pedro, el 3 en la octava y en esta sexta carrera que es un Made in Special Weight en 7 Fairlands, una carrera muy pareja, es una contienda bastante interesante, nos agrada bastante, el número 12 en primer término, el ejemplar Dr. Post con John Velasquez, el de Todd Fletcher, un buen debut para este hijo de Quality Road, Todd Fletcher 29% cuando reaparece, 24% en la segunda salida, este debutó cuando era doceñero en Belmont en el mes de julio y este viene mucho más puesto para esta carrera, va a estar 1-2, el número 1, Mud Pie, con Paco López, excelente su placer en este mismo recorrido en un grupo similar, quedó de turno, el pupilo de George Arnold, el 3, Red Stripe, con Joel Rosario, Chuck McGaig, y no se caracteriza por debutar ganando, pero este ejemplar ha trabajado muy bien, el 18 de marzo, 4 full on en 47-2, y el 6, Nocturnal, con Luis Saez, el de Todd Fletcher, un ejemplar que tiene aceptables ensayos, el 7 de marzo, 5 full on en 1 minuto, 1 segundo y 1 quinto, y Fletcher tiene 21% cuando debuta, así que esas 4 selecciones, vamos a la séptima, la séptima carrera es en una distancia de una milla, sobre la grama de la superficie, reclamo para ejemplares con un precio de reclamo de 50 mil dólares, una contienda donde inicia el A-PIC-4, un ticket económico por 16 dólares, en la novena, el número 8, Angelia, es la base de este servidor para el PIC-6 y también para el A-PIC-4, y en esta séptima carrera, el ejemplar Blazing Desire, que es la base de Claudia Espadaro, un ejemplar que posee velocidad, la Montetrer Gafaleón, Mike Maker, ha tenido un meeting excelente, un ejemplar que tiene primerísimo chance, el número 4, Mystery Man, este ejemplar no le teman, es perdedor, enfrentando a ganadores, pero este caballo está listo para obtener la victoria, y su placer fue excelente en su más reciente estadio de Arithmetic, parecía que ganaba Mystery Bank, así que este caballo aquí es muy peligroso por su velocidad de la Montemiselle Jaramillo, y los que pueden agregar uno más, coloquen al de Luis Saez, Justin de Nico Ohtine, con la preparación de James Chivelli, un ejemplar que también viene corriendo muy bien, así que esos 3, 1, 4 y 6 en la séptima, y vamos a ver nuestro patrocinante, A.B. Florida Realty Group. Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de A.B. Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa, y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a A.B. Florida Realty Group, dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Octava carrera en Goldstream Park, en una media y un 16, este reclamo para implanes con un precio entre 45 y 50 mil dólares, el número 3 recuerden, Far Away Kitten, es la base de Pedro Cacela para el Peak Six, un caballo que la verdad luce muy superior al grupo, sin embargo, este caballo, buena parte de su campaña, presentado por Mike Maker, en esta oportunidad por William Terrenos, que lleva de 9-0, luego de reclamar un ejemplar, no sabemos si esto puede afectar su desempeño, evidentemente es la primera selección de la carrera, pero nos da algo de temor, el sistema de entrenamiento de Maker, cambiado al de William Terrenos, pudiera afectar a este caballo en su desempeño, sin embargo, repito, lo mantenemos en los pronósticos, Morocco, el 4, un ejemplar que hizo una esprintada tremenda, en el Magdiamida, el grado 2, ahora lo conduce Luis Saez, le recortan una distancia más adecuada para él, y Mike Maker es muy efectivo, cuidado este caballo, esta tarde si cristaliza, el número 9 en tercer término, se trata del ejemplar Ambassador Jim, viene de un excelente quinto, muy cerca el ganador Golden Decision en esa oportunidad, John Velasquez insiste, y este caballo remata duro, y cerramos con el propio Golden Decision, que es un caballo muy regular, siempre está llegando cerca a los ganadores, o cristaliza, con Miguel Vázquez va a caer fuerte al final, así que 3, 4, 9 y 7, en la octava carrera, vamos a la novena, en Goldstream Park, un allowance optional claiming, la distancia va a ser una milla, una contienda donde elegimos, arriesgarnos con Angelia, la número 8, un ejemplar que reapareció, con un buen tercero, fuera de distancia, esta hija de Kerlin, en esa oportunidad, en Ancee Furlong, ella lo hizo bastante bien, ahora sube al recorrido de la milla, donde ella, ya logró una victoria, una distancia similar, en una milla y un 16, así que ella no va a tener problemas, con el recorrido, y pensamos que con ese ensayo, de cinco furlongs, en un minuto y tres quintos, ella quedó lista para la victoria, así que Angelia como base, sus rivales, la veterana Believe Indeed, un ejemplar que siempre, corre cerca de la punta, y tiene buenas figuraciones, y el 7, Navasha, que ganó en gran forma, en su más reciente palestable, Christophe Clemón, y con Paco López, por supuesto, va a ser un peligro, así que el 8, Angelia como la base, el 6 y el 7, como las alternativas, y vamos a la décima, en Goldstream Park, un Medina Special Weight, última carrera del Championship Meet, 2019-2020, la grama va a ser esta contienda, en primer término, Urban Fairtail, el número 6, con Chris Landeros, buscando su victoria, en este Championship Meet, no ha podido, Chris Landeros, ha tenido de verdad, mala suerte, Ayan Wilkes, presenta este ejemplar, para mí ya está de turno, y va a ser complicado, que la derroten en esta oportunidad, Keebies Kane, el 7, dos placeres seguidos, también reaparece, al igual que la yegua, Urban Fairtail, le quita las gringolas, y con Jaramillo arriba, mucho chance, el número 13, el ejemplar Cher, de Good Times, un ejemplar hija de Candy Wright, que trabajó 5 full on, en 59, 4, esta de pupila, Rodolf Brissett, puede ganar, con Edgar Salle en la carrera, y Pop a Chuck, la número 12, contra el Gafaleón, la Tordilla, hija de Bernardini, ha trabajado también, de forma aceptable, Marcasi tiene, 17% en Medina Special Weight, y un 15% contra el Gafaleón, una carrera para multiplicar, 6, 7, 3 y 12 en la décima, vamos a ver los tickets, de Ipica TV, el Early Pick 5, por 54 dólares, con Center Isle, el 7 en la cuarta, vamos a ver ahora, los tickets del Pick 6, el de Claudia Spadaro, por 144 dólares, y en la séptima carrera, Blazing Desire, la número 1, como base, el de Pedro Cacela, por 150 dólares, y Fairway Kittem, el 3 en la octava, como la base de Pedro, y el ticket de este servidor, por 76,80, con Angelia, el 8 en la novena, como la base, para este ticket, que pensamos que tiene, algo de chance, de ser acertado, asertivo, en esta tarde, 75 dólares, el Early Pick 5 de Pedro, y 16 dólares, el Early Pick 4, con Angelia, el 8 en la novena, seguimos con más de Hípica TV, en breves minutos, venimos con el pronóstico, de la primera carrera, y toda la acción en vivo, de Goldstream Park, y luego, Golden Gate Field también.